Paso el Temporal Paso el Temporal Paso el Temporal Tenía la firme reflexión de que nada le había suplido Fue entonces que besamos un viejo físico Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Y pensar que un tiempo atrás No cabía en su mente la vida Que ahora solo vive más Más del mismo veneno Y mirando hacia atrás Ya pasamos por el mismo cuento de hoy Lo pesamos con la misma piedra Ya lo ves Lo hemos aprendido Pero hoy Sabes bien yo tengo la solución Y de hoy Más Más Tengo un veneno Más Pero no No sé si quiero No No sé si puedo Conseguir Pero no No sé si quiero No No sé si debo Conseguir Con esto Pero Yo No sé si quiero No No sé si puedo Conseguir Pero Hoy No sé si quiero No No sé si debo Conseguir Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Gracias por ver el video